Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny Flawless victory Bueno chicos, primer reto de comida Un tío de 68 kilos Contra uno de... 72 81 Cuando tenía 15 años 83 Bueno, venga 83 y medio Alguno más El reto de comida va a consistir en... ¿En qué consiste? Muy rápido, ¿no? ¿Has dicho? Venga 5 hamburguesas de 1 euro Y el que las termine antes, gana Me ha sorprendido el tamaño de las hamburguesas ¿Te las esperas más grandes o más pequeñas? Pequeñas Se pensaba que iban a ser de bocado Pero no, hay que masticar Hay que morder varias veces ¿Qué serán para darte por 1 euro eso? Pero venga, va Poned en los comentarios quién creéis que va a ganar La misma cantidad de comida Pero un tío que le saca al otro X, X kilos ¿Preparado? Vamos al lío A ver ¿2? ¿2? ¿4? ¿El primero que se le acabe? Ah Interesante, ¿eh? Sería Bill luego Calienta Calienta mandíbula Que te va a dar un tirón Escucha Que nadie se muera, ¿eh? Joder Que nadie se muera, por favor A ver si se va a atrasantar uno Y entonces sí que tenemos el vídeo viral Este día se podrá tragar sin agua No lo he pensado, ¿eh? Sacó la botella, sacó la botella No Bueno Bueno Cuando tú quieras Venga 1, 2, y 3 Está súper chico Es una mierda Si esto no hay que soltarle Há 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 Es una papatilla Esto está mejor, ¿no? No puedo, Dios, no me hace bola ¡Es veneno! No me digas eso, que me denuncian los demás, ¿no? Cuarenta años, treinta entrenando, y parecemos dos normales comiendo, comiendo hamburguesas ¡Eso vos te voy a penalizar! Cuarenta, que chup ¡Joder, más! Porque yo me he hecho metido secas ¿Vale, que chup? No, me pierdo el tiempo Madre mía, llevo la humildad Hostia, vale, con agua, ¿no? No me agarreis, macho ¡Qué demasiado! ¡No me ha enseñado! ¡No me han volado, me han venido! ¡Vale, sí que le da agua, es más cuyo! Además, en volada, en volada, ¿eh? Si vomitas, vomitas en la caja que te lo tienes que comer ¿Y ya no es el agua? La gente te quita raro Yo soy un chavalito Tú eres el señor Me ha visto mal ahora Me he reído Esto que se te mete ahí, pues te quedan dos Ya se me ha pasado dolor Os voy a dejar su canal en la descripción Por si queréis seguirte Y la mejor preso manga que comer retos de comida Porque ahí vamos Pensaba que te vas a sacar más Esto está jugando, p**as Malísimo Lo siento no es muy mal En una bola yo creo que también ha llevado el estomago por la comida Uff 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 que venido no es? cabrón que me come? la puta cámara tío me estico y no me lo voy a tragar, sabe de que animar tienes que saber que tengo? tienes que echar una mano, la señora no se acerca me cago en la pincha hay que tragar cabronato hay que tragarlo ¡Venga, cabrón! ¡Maldito mascollo! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Me ha dejado? ¡Posible tragarse esto! Bueno chicos ¿No dicen que no hay enemigo pequeño? ¿Eh? Ha sufrido una grave... una gran lección ¿Algo que añadir? ¿Alegar? Nada, nada, nada. Has andado muy rápido cogiendo esa última hamburguesa Ahí está la clave, ¿eh? Sí, había una que tenía más cantidad y costaba más Pero en cambio la otra era más tapatilla Entonces la una era más agradable al paladar. No sé cuál era la agradable La verdad ¿Habrá revancha? De esto no. Pero en tu terreno Algo de cantidad o algo así Otra comida, algo rico, sí. En el barco rico ya comeremos El próximo reto que sea de cantidad para llevarlo a su terreno. Esta ha sido de velocidad Te comillas. Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Un saludo, un abrazo y hasta luego Adiós